Herido grave un joven de 28 años tras salirse de la carretera y dar una vuelta de campana en la M45. El conductor ha resultado herido grave este martes tras sufrir un accidente en la furgoneta en la que viajaba. Se salió de la carretera y dio una vuelta de campana. El accidente se ha producido en torno a las 14 horas en el kilómetro 17, a pocos metros del cruce a San Fernando de Henares. La furgoneta salió de la vía aparentemente sin intervención de ningún otro vehículo y tras dar una vuelta de campana se ha quedado en la mediana entre ambas calzadas. El afectado se ha quedado atrapado con el guardarraíl incrustado en el coche. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid lo han rescatado tras realizar una intervención laboriosa y Samur Protección Civil lo ha estabilizado, intubado y trasladado al Hospital de la Paz. El joven tiene una fractura abierta en el pie izquierdo y una posible fractura en la rodilla derecha. Por su parte, la Guardia Civil realiza el atestado e investiga las causas del suceso.